No sabría decir cuánto tiempo me he pasado sentada delante del robot, pero mucho tiempo. Y me pasaría mucho más. Yo recuerdo que la primera vez que me senté en el robot dije, es que esto es una pasada. Me encanta la libertad de movimientos que te da, la precisión, la comodidad. Que muchas veces estás en quirófano 5-7 horas, estás de pie, en posturas incómodas. Pues aquí estás sentado, con una visión perfecta. La verdad es que me encantó. Me pasa muy a menudo en la consulta que hay muchos pacientes que lo primero que me dicen es pero usted es muy joven, ¿cuántas ha hecho? ¿Qué edad tiene? ¿Qué hace? Entonces yo siempre les cuento la misma historia. Al final el robot no toma decisiones. O sea, el robot no ni habla con el paciente, ni es capaz de transmitirle confianza, ni decide qué cirugía se va a hacer, ni cómo se va a solucionar un problema. El robot no opera por ti. Tú tienes que conocer la técnica, tienes que saber lo que vas a hacer y entonces valerte de esa tecnología que es la robótica para ponerla a disposición de los pacientes y mejorar aquellas habilidades que se supone que tú ya tienes. Esto era uno de mis sueños, irme a Estados Unidos. Y de hecho, claro, a mi marido lo conocí cuando ya pensaba que me iba a ir pero pensaba que me iba a ir sola, que se vino conmigo y la verdad es que él me cuidaba, se encargaba de la casa, de cocinar. Yo no tenía tiempo para nada que no fuera a trabajar, o sea que si no hubiera sido por él probablemente no sé si hubiera sobrevivido.